la nueva nutricionista. Álvaro, ¿cómo estás? Ahora sí, te escuchamos bien. Ahora sí, claro. Bueno, qué suerte. Problemas técnicos. Problemas técnicos, sí. No, te decía que hay un bombardeo espantoso de información que como uno, como paciente, si no conoces, te puede resultar muy difícil saber a quién escuchar. Incluso hay veces que entre los mismos profesionales, entre los mismos profesionales de la nutrición, de la medicina, hay también opiniones diversas con respecto a determinados temas. Ahí en el videíto se tocan un montón de puntos álgidos de la nutrición. Yo creo que es muy difícil enviar un mensaje masivo sobre esto. Creo que hay cosas que sí está comprobado que no hacen bien y sobre esas yo creo que deberíamos apuntar. Creo que hay un exceso de energía en nuestra alimentación, un exceso calórico si quieren. Y estas calorías provienen fundamentalmente de los hidratos de carbono, de los azúcares. Hablando como grupo de alimentos, estamos cada vez más quietos, consumimos cada vez y con más facilidad harinas, azúcar, los derivados de estos panificados, pasta, pan, galletitas de cualquier tipo, color, sabor, con mucho mensaje de marketing confuso porque le ponen un cartel verde, le ponen un cero grande y te guían hacia un lugar donde vos crees que estás consumiendo salud y en realidad estás consumiendo químicos, colorantes, saborizantes, te ponen una propaganda donde hay un, qué sé yo, un dinosaurio musculoso y te dicen que es el mejor desayuno para tu chico y que tú lo compras pensando que es lo mejor. Entonces, es muy difícil. Yo creo que sí, el mensaje tiene que ser que hay que volver un poco a la base, a la fuente, y la fuente es lo más natural posible, la comida más natural posible, menos procesada posible. Toda la comida que venga en una bolsita y que se compra en el supermercado o en una cajita de colores muy vistosos, hay que tener sospechas, hay que volver a moverse. Entonces, todos los pacientes me dicen, antes se comía mucho pan o se comía pan como base de la alimentación y no había este bombardeo inactivo sobre el pan o sobre la harina que hay ahora. Creo que más tiene que ver con el movimiento que no hacemos. Si yo hace 50 años como médico desayunaba dos tostadas, seguramente caminaba hacia el hospital, caminaba hacia el consultorio, caminaba a ver a un paciente en su domicilio y hoy todo eso recorrido se lo hace en auto, se lo hace en taxi, se lo hace en colectivo. Entonces, creo que ese es el mensaje. Sí, bajar un poco el alimento en cuanto a energético, en cuanto a lo calórico, sobre todo pensando qué es lo que más nos aporta. El consumo de gaseosas, por ejemplo, de gaseosas, de bebidas azucaradas, gasificadas, o de jugos que a veces también tienen mucha buena prensa y uno le compra a su hijo una cajita de estos juguitos que dice multifruta o que dice natural y el 80% de ese producto que hay adentro es azúcar. Entonces, todas estas cosas hay que visibilizarlas. La ley del etiquetado frontal ayuda un poco a eso porque, digamos, le sacó la careta a muchos alimentos que... Pero tiene impacto real, ya que tocas el tema del etiquetado frontal. ¿Tiene impacto, digo, en los hábitos de consumo? La gente por lo general no sabe leer la etiqueta en lo que compra. El rótulo, la parte de atrás, la parte del rótulo nutricional, la parte de atrás donde dice que componen un alimento, sí puede ser confuso para la población en general, pero el hecho de que te hayan puesto el frente de un turrón de maní que todos lo consumían a mitad de mañana como algo súper saludable, que te ponen exceso de azúcares, vos decís, ¿por qué me ponen exceso de azúcares? Si supuestamente esto era algo bueno para que yo lo consuma en la mitad de la mañana. Claro, claro. Con la barrita de cereales. Claro. Entonces creo que desde ese punto de vista, para el grueso de la población, ha hecho que sea como más fácil identificar. Ahora, que lo elija o no, creo que sí ahí se juegan otros factores que tienen que ver con deseos personales, con conocimiento personal. ¿Qué quiero? ¿Qué busco? Deporte, salud, análisis que te dé mejor. O sea, es bastante más complejo. Pero creo que ha sido, desde lo que yo veo, los pacientes acá han sido bastante útiles y han generado bastantes sorpresas. En muchos yogures, en muchos cubitos, como te decía recién, en postrecitos, que los pacientes lo consumían, lo compraban para sus hijos. De repente, che, Álvaro, contame esto de verdad. ¿Por qué me ponen este cartel? ¿Qué es lo que tienen en el fondo? Álvaro, te pregunto, y volviendo un poco a esto que vos decías al principio, volver a lo original, a lo natural, a lo no tan procesado. Es trabajo, lógicamente, ¿no? Y quizá por eso uno siempre acudió a esto instantáneo. Lo agarrás de la góndola, compras en el súper el turrón, es más fácil que ponerte a preparar una colación para los chicos, ¿no? Pero me parece que ahí hay que volver, esto que vos decís. Hay un exceso también de comida, ¿no? A ver. Los chicos van al alzar, porque yo cuando, no digo que la alimentación hace, yo tengo 47 años, era mejor cuando yo era más chico, pero sí había mucho más movimiento, y seguramente comía pan, pero me iba a la plaza y daba 200 vueltas en bicicleta, y mi vieja me llamaba para que almuerce, para que comamos. O sea, que creo que el movimiento era distinto. La comida tal vez, el budincito no lo compraba, lo hacía la abuela o la mamá, o la tortita era una cuestión que aparecía más el fin de semana con una situación más especial. Un cumpleaños, piensen en un cumpleaños infantil de hace 30, 40, 50 años. Sí, claro. Había cuatro gaseosas, había los sanguichitos que había hecho la tía, la torta que hacía la abuela, y todo era común. Yo sé que es difícil, porque todos trabajábamos, porque mamá trabaja, papá trabaja, el mundo necesita otro movimiento, pero tampoco ser eso, consumidores masivos de todos estos productos. El chisito, termina en el niño que desayuna con una botellita de gaseosa. Claro, claro. Digamos, si uno pudiera vivir el impacto en la salud de eso, creo que a nuestros hijos no le darían. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿por qué no le das a tu perro papá frita? Porque no debes comer el perro papá frita. ¿Pero por qué? Si es una papa con sal y con aceite. Y a tu hijo sí le das. Claro, claro. ¿Por qué el perro no puede comer dulce? Porque le hace mal. ¿Pero por qué le hace mal? No, porque le genera hígado brazo a tu hijo también. Exacto. A nosotros también lo generan hígado. Entonces, ese blanqueo de ese tipo de información creo que es muy necesaria. Los chicos comen todo el tiempo. Están frente a una pantalla comiendo todo el tiempo. Mi hijo va al colegio desde las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Y almuerzan en el colegio y tienen dos colaciones. No son necesarias. En realidad no son necesarias. ¿Por qué si yo he desayunado, después almuerza y sale de la escuela o del colegio y vuelve a la casa a tomar la merienda? Y es suficiente. Pero no. Necesita llevar la barrita, necesita el chocolatito, necesita... Eso está más. Ese es el mensaje que yo creo que tenemos que... Qué difícil que es, ¿no? Porque esos malos hábitos se contagian un montón. Se contagian. Claro. El otro día... Es muy difícil. Sí. Sí, perdón. No, perdón. Te iba a agregar hablando de la alimentación de los chicos. Acá hacíamos consultas con los que están haciendo fichas médicas para el ingreso escolar y los profesionales decían, nos llama la atención la cantidad de niños con sobrepeso y obesidad. Tiene que ver con esto que nos decís. Totalmente. Aparte, alguna vez tuve una discusión con personas que preparen alimentos para escuelas donde tienen comedor o que proveen en los comedores en las escuelas que tienen... No sé si ahora sigue, pero el año pasado tenían comedor. Sí, hay otros muchos. que no le daban aire en el refrigerio a la tarde. Sí, sí. Y el valor nutricional de eso es desplorable. Siempre es un alto nivel de azúcar y bajísimo nivel de proteína y lo que más necesita un chico es proteína. Sí. Es lo... Lamentablemente también que es lo más caro porque carne, pollo, pescado, cerdo, hoy se ha hecho algo bastante... O huevo incluso, se ha hecho algo bastante más caro que lo más... De acceso más fácil. Una galletina, una tortilla, una factura o la bebida azucarada o colaciones también de dudosa calidad o fideos, arroz, papa, como va a ser en nuestra alimentación porque son alimentos que son lamentablemente mucho más baratos que alimentos que nutricionalmente son mucho más adecuados. Es complejo, es difícil y creo que no... Igual tenemos la obligación de informar. Creo que se puede, no sé, poner una plantita de tomate en la casa, poner una macetita donde haya alguna verdura y abaratar un poco ciertos costos. No necesariamente la marca, primera marca significa mejor calidad, lo cual también es difícil informar porque, bueno, ahí tenés que aprender a leer un poco de ingredientes. Y bueno, después sobre lo que veíamos al principio del video porque nos fuimos para otro lado, creo que el mensaje igual es, el mensaje útil sería volver, sea la alimentación más simple posible. Cuanto más sabor, cuanto más mezcla de ingredientes, mezcla de... ¿Qué sé yo? Yo digo, compran una papa frita sabor jamón ahumado, pero es papa frita o es jamón ahumado. ¿Por qué la papa frita tiene que tener sabor jamón si es papa frita? Claro, claro. Entonces, toda esa cosa está hecha para que nosotros comamos y no paremos de comer. Cuando lees la letra chica están llenas de sodio, están llenas de colorantes, están llenas de saborizantes artificiales porque eso de jamón ahumado tiene absolutamente nada. todas estas cosas que tienen el sabor cheddar, sabor, no sé, salame, sabor pizza, que hay galletitas, todo eso es altamente adictivo, muy poco recomendable para chicos. Todo lo que tenga colores llamativos, muy poco recomendable para chicos, a pesar de que forman parte de los alimentos de los desayunos de los chicos de mucha oportunidad. Estos cerealitos de colores, eso está ligado a hiperactividad, a chicos con déficit de atención, en otros países un poco más serios que nosotros esos colorantes están totalmente prohibidos de alimentos para chicos. Es infinita la cuestión. Por eso sí, si podemos simplificar la alimentación siendo nutritiva, verduras, frutas, carne, pollo, cerdo, el corte que tenga barato, lácteos, que no necesariamente tienen que ser extremados. Y las cuatro comidas diarias como base. Sí, eso también es una cuestión cultural que tampoco estoy promoviendo que haga ayuno, pero tal vez con tres comidas estamos bien, pero eso que no comer cada rato. ¿Qué pensás del ayuno, Álvaro, para cerrar? Porque está muy de moda también. Me parece que una práctica que viene hecha puede ser positiva. Yo prefiero, muchos pacientes se sienten obligados a desayunar por una cuestión que quedó impuesto como que es la comida más importante del día y no es así. Para mí que desayuno algo en casa y vengo a sentarme en un consultorio toda la mañana hasta la una del mediodía, el hecho que el desayuno no desayune no me va a generar nada. Ahora, una persona que está pacheteando caña en el campo, seguramente que el desayuno sí es muy importante porque tiene un gran gasto energético durante la mañana. Creo que ha quedado eso como una cuestión cultural añeja de un mundo que no es este mundo porque estamos todos muchísimo más quietos a la mañana entonces no es la comida más importante. A los chicos a veces les obligamos a que desayunen y no es tan necesario. Creo que con tres comidas estamos bien y comidas que no generen alto impacto energético porque ante el alto impacto energético la consecuencia metabólica que tenemos es que después de 30, 40, 60 minutos depende del paciente vuelve a tener hambre y lo que vuelve a tener acceso es una comida que genera exactamente lo mismo que es donde se come el tulor, la barrita, etcétera y vuelve a generar todo el tiempo hambre todo el tiempo un montón de azúcar dando vueltas en nuestra sangre glucemia alta y eso genera que guardemos grasa porque estamos diseñados para guardar para los momentos en los que falta energía pero en este mundo actual nunca nunca falta energía falta energía de buena calidad falta nutrientes de buena calidad pero sobra muchísima energía en forma de bien Álvaro te agradezco un montón da para conversar obviamente largo y tendido pero es importante bueno estos espacios de educación te mandamos un abrazo grande muchas gracias a ustedes por la invitación no a vos un beso gracias bueno interesantísimo mira hay muchas mira hay